¿Qué es la iglesia luterana alemana? Bueno, se nos acabó el tiempo, pero les quiero hacer un paneo muy breve por la colectividad alemana, que también la iglesia luterana alemana es muy importante. Los luteranos tuvieron, igual que otras colectividades, con la apertura de la avenida de Mayo, perdieron su iglesia original, igual que los presbiterianos. Ahí cierro. La iglesia evangélica alemana está en el microcentro, también de característica neogótica, también una comunidad muy importante. Vamos a encontrar, también no quería dejar de hablar de que los luteranos también están en la zona de Coglan. Ahí van a encontrar ustedes justamente la congregación de San Pablo, que también está en el entorno de un barrio, Belgrano R, perdón, entre Belgrano R y Coglan. Una estética también neorrománica, con algún atisbo de lo que se llamó en Inglaterra l'art and craft, un cuidado por lo artesanal, por la artesanía en la madera, los aventanamientos que recuerdan la escuela de Glasgow. En fin, también encontramos a Masei siempre firmando estas obras. Muy cerca de ahí está la parroquia de San Patricio, la católica, pero que responden los irlandeses. De algún modo ven una afinidad que aunque no sean protestantes, hay una afinidad del lugar de origen. trágicamente recordada, porque aquí hubo una masacre de sacerdotes en la época del gobierno militar. Pero bueno, se lo señalo porque cómo hay afinidad barrial con los que tenían luego afinidad de origen, proximidad de origen geográfico. Bueno, y después nos queda, para cerrar o para la próxima vez, obras de Christophersen, que desarrolló para los marineros noruegos, que era arquitecto de origen noruego, el padre era diplomático noruego, iglesia desaparecida con la apertura de obras de autopista. La iglesia nórdica en Argentina, lo vamos a dejar para un último video, porque si no ya sería mucho. Gracias.